Los edificios caen, la gente muere, pero el amor eterno es para siempre. ¿Y qué tal el amor por películas clásicas a tal punto de no querer rebotearlas? ¿Puede eso durar para siempre? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta. El Geek les saludo Jorge y finalmente salió el tráiler de The Crow, la nueva versión de El Cuervo, estelarizada por Bill Skarsgård, quien lo hemos visto en IT. Está dirigida por Rupert Sanders, el mismo director que nos trajo Ghost in the Shell con Scarlett Johansson. El Cuervo es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, es una de las películas que veo por lo menos una vez al año. Mucha gente la considera una película de acción, hay gente que la considera una película con un estilo gótico, yo la considero como una película romántica y trágica al mismo tiempo. Una película que está para siempre plagada por la tragedia que ocurrió con el actor Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, y al mismo tiempo todo el contexto de que hay de la creación de la idea original. Es una serie de cómics que fue creada por James O'Barr para Caliber Press. James O'Barr creó este cómic como una manera para lidiar con el duelo por haber perdido a su novia en un accidente de auto. En la historia nos presenta a un músico Eric Draven que regresa de la muerte para perseguir a los asesinos de su novia. Guiado por un misterioso cuervo, ha sido publicado, republicado varias veces, han salido versiones publicadas por Image Comics, han salido versiones publicadas por la compañía de Todd McFarlane, siempre la más icónica va a ser la película de 1994. Esta película era el boleto a la cima de Brandon Lee, haciendo un esfuerzo totalmente diferente para resaltar como actor una historia similar al cómic, dirigida por Alex Proyas, que luego nos dirigió Joe Robote y en colaboración con Ernie Hudson de Ghostbusters y también de Michael Wincott, que hace un súper espectacular trabajo como el villano Top Dollar. De hecho, Michael Wincott es uno de esos extraños actores que usualmente aparece y desaparece, pero siempre es genial verlo. Es un tremendo actor que es una lástima que siempre aparezca muy poco. Las mejores actuaciones de Michael Wincott son El Cuervo, Los Tres Mosqueteros como Roquefort y No. Pero debido a la tragedia que pasó, gran parte de las cosas y elementos del cómic que iban a salir en la película no pudieron salir, más que nada por el presupuesto que se estaba manejando y gran parte del presupuesto se utilizó para utilizar toda clase de tecnología digital para completar la película similar a Highlander. Esta era una película de una sola historia que fue repetida en constantes secuelas innecesarias. En medio de ello vino la serie de televisión The Crow Stairway to Heaven. Han tratado de hacer un reboot desde hace años involucrando a Jason Momoa, Bradley Cooper y finalmente salió el trailer. No se ve un mal trailer, definitivamente es dedicado para personas que nunca han visto la original, que apenas va a descubrir la leyenda de El Cuervo. Si eres una persona que es bien purista de la película original, tal vez esta no te guste, más que nada porque parece un John Wick sobrenatural. Es simplemente Lionsgate Films diciendo al fin tenemos plata, al fin tenemos dinero para hacer una película de El Cuervo con todos los elementos sobrenaturales y todos los efectos especiales que no teníamos en 1994. Danny Houston como el obvio villano es otro de esos actores que solamente hacen de villano que honestamente ya estoy harto de ver morir a Danny Houston en una pantalla de cine. Y es un tipo que desde el trailer te dice que es el villano. No estoy pidiendo que sea idéntica a la original, se pueden hacer bastantes interpretaciones. De hecho, todas las secuelas que han salido del Cuervo son distintas interpretaciones de distintos personajes que les ha tocado la maldición del Cuervo que realmente Eric y Shelley se amaban. Eric y Shelley eran una pareja, eran prácticamente la pareja perfecta, la pareja hecha por el cielo. Aquí este trailer inicia con prácticamente diciendo que estos celebran más festividades que Deadpool y Vanessa. Sí me aprecio que traten de hacerlo un poquito más sobrenatural, pero solamente otro Gorfes. Realmente están vendiendo que esta película tiene sangre. Sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. Si nunca han visto la original, realmente les ruego que la vean porque es totalmente bien hecha. Es una película que sabe el tipo de película que quería hacer en ese momento bajo las limitantes y las adversidades que tuvieron. El nuevo Cuervo es una película que siempre está diciendo tenemos dinero, miren todo lo que podemos hacer. Esperemos que esté equivocado, esperemos que está solamente en la reacción del trailer y esperemos que cuando veamos la película nos dé una mejor impresión de lo que se ve el trailer. Gracias por acompañarnos en este video de La Rota X. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!